Das tu opinión para decidir la escena, para elegir con qué equipo jugar. Decides con quién estar y con quién no. Eliges qué película ver y qué camino tomar. ¿Por qué nos vamos a engañar? Nos gusta opinar, participar, decidir. Y si no nos preguntan, nos sentimos excluidos. Sea cual sea tu opinión, exige el derecho de manifestarla. Referéndum ya. ¿Y tú, qué opinas? ¿Y tú, qué opinas?